Esta mañana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cita a las afueras de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar que se ubica sobre la avenida Isabela Católica al cruce con la avenida Chimalpopó, que este grupo de manifestantes realizó corte a la circulación en ambas arterias. Todo esto para demandar seguridad laboral para maestros internos, así como incremento en salarios y mejor calendario de trabajo. Ha sido recibida ya una comisión, así que esperan una respuesta, de lo contrario podrían estar intensificando sus movilizaciones. Capital Media informó Juan Manuel Padilla.